Palabras como 15 días te di. Le ve futuro a ti. Nada de futuro. Yo no te voy a decir que están funcionando. Con que me llevan esos dos almendros. Ay me están abusando. Me llevan esos dos almendros que están allí, mira acá. Aquellos que están allá al otro lado. Sí, esos también están viendo. Esos están chulos. Esos están al otro lado. Esos están viendo. No le digas. Esos almendros es más de pipián. Esa seima es verdad usted. Esa seima de ahí. Fíjate chugar que a vos te dicen tú un calamaría va. Pues ya ves que no va. Pero yo he visto a otra que solo. Nomás dije en un ratito descanso y solo. Ah, ya habían por todo. Sí, 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 sí. Vaya después de haber estado comparando la diferencia de este teléfono con el S22 definitivamente está mejor el S23. Así que ya los videos a partir de ahora van a ser con ese S23. Para que ya nos vamos a ver más bonito todavía. Para el show vamos a cambiar del 21 al 22. Ahí vamos a ir gradualmente. Para el 24 entonces va a tener 23. Hola. Como yo, yo, yo ahorita como sé que cada vez que yo me duermo siempre. Despertá bien, despertá bien porque. Y ya me estaba durmiendo acá. Entonces la gorda. Yo tenía en un lado tenía a Marlon aquí. El otro lado tenía a la gorda aquí. Y yo estaba como entre dormía despierto. A ver. Como sentía tus cabezas va. Ajá. Y me dormí. Ya aquí el Cota. Y de la. Estaba bésida. Ay, estaba bésida. Como está la bésida. Como está la bésida. Búen. Búenla bésida. A ver, yo no te. de cuál cámara tomaba fotos mejor y cuál y cuál este igual y entonces y vimos a alguien de columbro a la cámara cámara mire cómo está estamos hablando pues que parece que está de columbro como que estaba no lo miran se llama ilusión óptica como que es como que hay en el grado como la maldita de fondo me voy a decir que los lados mente me voy a decir que los lados estoy de lejos de y lo que yo le estaba contando de que yo cada vez que me duermo siempre pudo pero que aquí tenía amarlo aquí tenía la gorda y yo no sé en qué momento y me dormí y en eso dormí entre despierto y luego desperté que se me estuviera viendo y ya la gorda me estaba viendo que iba a estar y vos sentís que haces eso es que yo no como pero ya cuando me estoy quedando dormida pero ya no me quedo viendo yo vi que le hacía aquí no le decía a Johanna a ver tengo el rollo aquí no le decía ayer andaba unos hoyos no es que ahorita que estaba levantando el brazo alguien me echaba la Johanna yo le hacía así y empezaba a bajar un montón de tierra no desde que se la puso no desde que se la puso ah ah cuando se le pio el agua y cuando le hacía así baja y yo pese que tenía un hoyo le llaman a estar echando cada vez que nació así a ver un toro para el hoyo a la niña nunca ha jugado gallinita ciega y como me echaron una pomada no me ha dolido va y entonces fui ahorita al baño y estaba sentadito bien galamba y de repente agarró papel pregunta 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 levante la mano aquí quien se limpia por atrás así levante la mano quien se limpia por atrás ahora levante la mano quien se limpia por delante así pero al contrario cuando te hace el candado no yo estoy hablando de atrás pero yo he visto no pero hay uno que si se limpian por delante no estamos hablando de peligro si se limpia detrás para acá puede pasar un huevo y se lo puede no para las mujeres y es peligroso eso porque ahí sí pueden pegar una infección al hombre no vaya a lo que no yo ni me limpio y este le creo que no tiene ni un pelo en el no se le cuide menos ni se le intertiene no le queda es verdad Aquí no han visto nada El Chene tiene un video donde el diablo Se pone y se baja El Chene me estaba Me estaba molestando Y no le enseñó Chuloncito le enseñó A la Yohana En cara sucia Iba desde aquí a la sierra ¿Usted vio lo que la mona vio ya? ¿Cree usted? Ese día no estábamos grabando Y se bajó la caloneta Y me voy a poner a mi arriba Allá en el puerto ¿Y qué se le vestó a usted? ¿Y por qué cree que la mona Estaba en ese ahí? Mire de cama Si no hubiéramos pecado Tuviéramos chuloncitos ahorita nosotros ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué raro? Si mamá y mamá y mamá y mamá no hubieran pecado Es que yo siento que no cambia nada Pecho tiene los hombres Solo nosotros que no crecen Pero de ahí Esto tenemos los hombres Domingo De ahí es solo los grandes que están A mí en la escuela me pusieron Pesones de mujer me pusieron En la escuela De verdad que vos te pegabas a una bichita A mamar Vaya, ajá Entonces el chistín la pregunta es ¿Cómo vas a jugar así? Ah, nadie No, solo vendado Y así Oigan Ojalá vaya yo Por el lado Y le pegue la costilla Vamos a jugar un juego Bien bonito ¿Qué se llama? Que se llama Gallinita ciega Encuentra tu silla Lo hemos hecho en varias versiones Lo hemos hecho Busca tu zapato Busca tu botella con agua Las sillas Tres versiones hemos hecho Vaya, entonces ahora va a ser Busca Tu silla Tu silla Ese me estaba corriendo otra De que se llame Busque tu costilla Para que encuentre su pareja Ajá Buscar Hacer parejas Y la primera pareja Sin decirse nada Ni nada ¿Cómo es eso de la costilla que dice? Explíqueme Vaya, sería así va Sin hablar nada Ni reírse Espérame No en el juego Es que Dios creó a Dan Y Dios dijo El hombre está solo Vaya, por ejemplo Haríamos pareja Para por ejemplo Sugar con la Algo Sugar con la Con la Jenny Por ejemplo La Norma con la Alejandra Por ejemplo Este, la Chiclin con Armand No va a decir que Armand Con mujer de pan Ah Con hombre No, hija Con hombre Fija con nombre La Chiclin con Con el sapo va Digamos con el sapo va Yo pensaba que otra me iba a poner Uy No te quiero Te pongo esta otra Si querés Esta otra La Angie No, es para Sugar Ah, ok Vaya La Odali con Julio La Bessy con el Tico Y todos van a andar vendados Para identificar Y la Bess La Nayeli con Con Paul La Jocelyn con el Diablo La mona No está No está No puede dar a la milla La Jocelyn Con Armando y a vos quien a quien eres y vos amarlo al diablo amarlo como como ya le fue el suyo como dijo que hay que buscar la costilla a mí así esto con la fátima la ivana con la fátima y la tabicha gorda y ni les queda el pantalón vaya entonces y mario con la ivana pues vaya es que pérdeme son nomás teoría estamos suponiendo pero si usted dice que lo hagamos lo hacemos la última pareja que se encuentra va saliendo no es que va a haber castigo el que hable cuando hicimos el juego de la música ampana todos soplaban y todo el mundo pusimos la regla estricta